Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso, estamos contentas, estamos felices que estamos aquí juntas con estas mujeres de Dios que siempre tienen una palabra de verdad que el Señor pone en su espíritu para transmitir solo a ustedes, estas mujeres que están ahí sentaditas, quizás están en la cocina, otras están haciendo algo, pero siempre pendiente Excelencia Cristiana Televisión. Y ahora con estas mujeres que se han posicionado, sí, mujeres posicionadas, yo no sé, pues yo creo que llegó el tiempo de que muchas mujeres se posicionen de ese llamado, de esa palabra que Dios le ha dicho, que Dios le ha dado. Y se levanten en pie de guerra contra el reino de la siniebla y decir Dios me dijo y cuando Dios habla, Dios hace todo lo posible por nosotros y nosotros estamos en la mano de él. Amén. Así es que saludito a todas estas mujeres hermosas. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo y se van a presentar estas mujeres preciosas que están bien posicionadas. Dios le bendiga, qué bueno que están ahí, un abrazo. Les bendecimos en el Señor y les invitamos a permanecer hasta el final de este video. Dios te bendiga, Teresa Blanco, con cada uno de ustedes. Amén. Mi hermana. Dios bendiga, pueblo santo, esta bella familia de Excelencia Cristiana Televisión. Estamos contentos, hermanos, de compartir con cada uno de ustedes ahora en este espacio tan precioso que el eterno nos ha permitido, verdad, que estuviéramos aquí unidos en mujeres posicionadas, hermanos. Yo sé que lo que está saliendo aquí es fuego, es candela, es dinamita y hoy no va a ser la excepción. Así que quédate ahí hasta el final que Dios quiera hablar a tu vida. Así es, así es, pues sin más preámbulo, vamos a dejar a esa mujer de candela. Mira, yo no sé, pero no es porque ella está conmigo, pero esta mujer tiene algo especial. Cuando esta mujer habla, el infierno tiembla. Esta mujer, Dios ha puesto palabra en su boca. Siento la presencia del reino diciendo esta palabra. Y yo sé que esta palabra que sale de la boca de esta mujer que ha sido procesada, que es una persona que sabe de lo que está hablando. Por eso, no te me mueva, que hay palabra para ti en este día. Amén. Amén, amén. Que bueno. Aquí todas tenemos palabra de Dios. Aleluya. Sí, amados hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Queremos darte una palabra que te haga entender muchas cosas. Muchas veces tenemos preguntas. Sí. Y creemos que cosas que no han pasado, ya las hemos vivido y no nos hemos dado cuenta. Así es. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 4. Capítulo 4. Gloria al Señor. Verso 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy la que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aleluya. Entonces salieron a la ciudad y vinieron con él. Verso 19. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que hablaba, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Muy fuerte! ¡Un encuentro con el Señor! Ya no creemos por lo que tú estás diciendo, sino que tuvimos ese encuentro, hemos visto y hemos escuchado. ¡Wow! ¡Eluya! ¡Tú estás fuerte! Yo quiero hablar con nuevos creyentes, no tan nuevos, y con aquellos que también ya tienen mucho tiempo en el Evangelio. Muchas veces hablamos de un encuentro con el Señor, muchas veces hablamos de la voz de Dios, muchas veces hablamos de que yo quiero que Dios me hable, de que Dios quiero que Dios se me revele, de que yo quiero saber si Dios está conmigo o si no está conmigo. Y muchas veces creemos que Dios se nos va a manifestar de una forma visible, o que vamos a escuchar la voz de Dios de una manera audible. Y puede ser que ya hayamos tenido ese encuentro y que lo hayamos pasado desapercibido, quizá por los afanes, quizá porque estamos involucrados en buscar el agua. Esta mujer, su oficio era sacar el agua del pozo. Fíjate que llama mi atención que a la hora que ella iba al pozo, era una hora donde las demás mujeres no iban, no acostumbraban a ir a esa hora a buscar agua en el pozo. Por eso ella prefería esa hora, para no tener que encontrarse con las mujeres de la ciudad que la veían como una mujer pecadora, que la tenían a un lado por la condición de vida que esta mujer tenía, por las ataduras y por la vida que llevaba, gloria al Señor. Sin embargo, el Señor iba a otra dirección, el Señor no iba a Samaria. Así es. El Señor iba a casa de aquel que le dijo que por favor fuera a su casa a sanar a su hija que estaba enferma. Pero la Biblia dice que era necesario que él pasara por Samaria. O sea, mira lo que te quiero decir con esto. El Señor se va a mover conforme a la necesidad. Muchas veces queremos que Dios haga cosas que son caprichos, o que son cosas que entendemos que es lo que me conviene, o es lo que yo quiero en el momento. Pero esto no es lo que va a mover a Dios. Lo que va a mover a Dios es la necesidad del momento conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Por eso esta mujer rechazada, esta mujer menospreciada, esta mujer que no podía ir a buscar el agua, quizá podía encontrar ayuda de otra persona, pero ella tenía que ir sola, sin la ayuda de nadie, por miedo al rechazo, por miedo al menosprecio, por miedo quizá que la burlaran o que la atacaran, por la condición de vida que esta mujer tenía. Sin embargo, aquí vemos la demostración del amor de Dios hacia nosotros, aun cuando somos pecadores, aun cuando no le hemos conocido. Fíjate que él desvió su camino. Wow, qué lindo Dios. Él tenía una cita en otro lugar, pero había una mujer que lo necesitaba. Había una mujer que quería saber, que quería conocer, que aunque tenía la vida que tenía, en su corazón había un deseo, había un anhelo de que el Cristo la enseñara, de tener un encuentro con el Cristo. Porque ella le dice al Señor, cuando el Cristo venga, él nos revelará todas las cosas. Cuando el Cristo venga, él me va a decir si tengo que orar aquí o si tengo que orar en Jerusalén. Si tengo que venir a orar aquí o si tengo que orar en Jerusalén. El Señor le dice, mira, yo soy el que tú estás esperando. El que tenía que venir ya vino. Tú te estás encontrando con el Hijo de Dios, con la promesa, con el Mesías, con el Cristo. Yo soy el Cristo. Yo soy el que cambia. Yo soy el que transforma. Yo soy el que da vida. Aleluya. Y llama mi atención que el Señor le dice a la mujer, la hora viene y la hora es. O sea, estás en la hora. Estás en el tiempo. Estás en el Cairo. Porque una cosa es el tiempo crono y otra cosa es el tiempo Cairo. El tiempo crono es el tiempo del hombre. El tiempo de las 24 horas, de los 7 días de la semana, de los 30 días del mes. Pero cuando Dios viene a la vida de una persona, el tiempo de la persona se mete en el Cairo de Dios. Y en el Cairo de Dios, lo que no sucedía en 20 años, puede suceder en un minuto. Dios mío. Lo que no sucedía en 15 años, puede suceder en 5 segundos. Y esto es lo que pasó con esta mujer. El Señor le dice, la hora viene y la hora es. Donde los verdaderos adoradores, aunque hayan pecado, aunque tengan una condición de vergüenza, de que se esconden, de que los rechazan. Pero cuando tienen un encuentro conmigo, su vida le cambia. Su vida es transformada. Por eso el Señor prueba a esta mujer. A ver qué tan sincera es. Y le dice, ve, búscame a tu marido. Ella pudo decir cualquier cosa para excusarse. Porque eso es lo que solemos hacer. Cuando somos confrontados. Eso es lo que solemos hacer. Cuando la verdad nos choca. Cuando es chocada con la verdad. El Señor le dice, búscame a tu marido. Y ella le dice, no, Señor, no te voy a poder complacer. Porque no tengo marido. Y al Señor lo impresionó. La respuesta de esta mujer. Porque le dice, verdad, has dicho. Me has respondido con verdad. Con Dios. Que no tienes ni has tenido. Y con lo que has estado, ninguno ha sido tuyo. O sea, nosotros tenemos que ser sinceros delante del Señor. No podemos venir con excusa. No podemos venir, no, Señor, que tú sabes, no. Usted tiene que ser sincero delante de Dios. Usted tiene que traer una respuesta. Real. Con transparencia. Porque esto es lo que agrada a Dios. O sea, Dios no puede ser burlado. Usted no puede engañar a Dios. Y si usted necesita un encuentro. Si usted necesita un cambio. Si usted necesita una transformación. Usted necesita que quede evidencia. De que verdaderamente usted recibió a Cristo. De que verdaderamente usted es evangélico cristiano. Entonces tiene que haber evidencia de ese encuentro. Tiene que haber una esencia. Tiene que haber un resultado. Vaba, leva, chama. Sonda, raba, cataraya. Entonces el Señor continúa en su interacción con la mujer. Y le dice, yo necesito que tú me des agua, gloria al Señor. Y dice, pero ¿cómo tú a mí me pides agua? Si yo soy samaritana y tú eres judío. O sea, el Señor vino a deshacer toda diferencia. Guau, Dios mío, escucha esto. Dice que los dos pueblos vino a ser un solo pueblo. Ahí, 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 ahí. En aquellos tiempos solo los judíos tenían acceso. Pero esta mujer entiende que aún siendo ella samaritana. Los judíos aborrecían a los samaritanos. Porque los samaritanos salieron de una mezcla. Judía. De cuando el pueblo fue llevado. Sí. Cuando el pueblo fue llevado. Entonces vinieron de aquellas ciudades. Trajeron personas a la ciudad de Samaria, de Israel. Cuando el reino se dividió en el reino del sur. Y en el reino del norte. Entonces en Samaria, que era Israel, hubo una mezcla entre los judíos y los samaritanos. Y ahí salieron los samaritanos. Por eso los judíos decían que los samaritanos tenían demonios. Sí. Y por eso no se, no se, no se enlazaban. No se, no se conllevaban. No se conllevaban. Esta mujer misma se sorprende y dice, pero tú eres judío. Y yo soy samaritana. ¿Cómo me pides de beber? Porque el Señor vino a romper. Romper con esto. El Señor vino a quitar. El Señor vino a derribar toda diferencia. Toda desunión, todo odio vino a hacer de los dos pueblos un pueblo. Entonces esta mujer está sorprendida de que el Cristo se acerque a ella, de que hable con ella, de que interactúe con ella. Y así nos encontramos muchas veces, amados, que nos encontramos solos, rechazados, menospreciados, aislados, aún estando dentro del evangelio. Aún sirviéndole al Señor. Aún ya estando en los caminos del Señor. Fíjense, el Señor se refiere a ella como que ella es parte del pueblo. Así es. Porque el Señor vino al pueblo de Dios. El Señor vino a restaurar lo que se había perdido. Como Él le dice a la cirofenicia. No me es lícito darle el pan de los hijos a los perros. A los perrillos. Señor, pero esta mujer entiende que quien está hablando con ella no es cualquier cosa. Esta mujer entiende que hay algo diferente en este hombre. Esta mujer comienza a percibir y a recibir ese amor. A recibir esa aceptación. Abba, llama, arraba, acá, taraya. Eso es lo que hace Dios cuando llega a la vida de una persona. Esto es lo que hace Cristo cuando se le revela a una persona. Tiene que quedar evidencia. Tiene que quedar abba, llama, arraba, acá, taraya. Y es por esto que muchas veces tú estás esperando que se te prenda una salsa. O tú estás esperando que se te pare un personaje alante. O tú estás esperando que el oído te retiña de una voz. No. La evidencia es de que te encontraste con el Señor. Cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador. La Biblia dice que la venda se te cae de los ojos. Entonces comienzas a ver diferente. Comienzas a caminar diferente. Esta mujer soltó el cántaro. Entonces hay cosas que tenemos que soltar para que sea evidente que tuvimos un encuentro con el Señor. ¿Qué es lo que tú tienes que soltar? La mujer samaritana soltó el cántaro. Tipo de su vida pasada. Tipo de lo que ella hacía. Suelta el cántaro. Esa es cosa que tenemos que soltar. Cuando nos encontramos con Cristo. Hay cosas a las que tenemos que renunciar. Cuando nos encontramos con Cristo. Cuando esta mujer fue llena. Ándale, basó, marraba, acá, taraya. Su mente cambió. Su mentalidad cambió. En Alí, basó, marraba. Porque ella fue confrontada por su pasada manera de vivir. Vergonzosa. Por estar con hombres sin estar casada. Por estar con diferentes maridos. Gloria al Señor. Aleluya. Pero el Señor la confronta con amor. Con amor. Sin rechazarla. El Señor no le dijo, eres una ramera. Eres una pecadora. Quítate de mi presencia. No vengas a buscar este pozo. Porque este pozo me pertenece. Este pozo es mío. No, 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 no. El Señor la confronta con amor. Con amor. El Señor le hace ver su condición. El Señor le hace ver que su vida no es correcta. Que lo que está haciendo no es correcto. Y con una sola pregunta, el Señor hace que esta mujer cambie de mentalidad. Con una sola pregunta, el Señor hace que esta mujer cambie su comportamiento. Y cambia su oficio. Inmediatamente suelta el cántaro. Agarra el evangelio. Esta fue la primera mujer evangelista. Y yo quiero hablarle a esas mujeres golpeadas. A esas mujeres perseguidas. Menospreciadas. Rechazadas. Quizá por tu pasada manera de vivir. Por ese pasado que te avergonzaba. Ya no te avergüences por lo que hiciste. Ya no dejes que nadie te confronte por tu pasado. Porque el pasado quedó en el pasado. La Biblia dice que Dios hace todas las cosas nuevas. Y que las cosas viejas pasaron. Ahora, esfuérzate por tener un futuro y un presente diferente al pasado que viviste. Sí, es. Entonces, esta mujer se convierte en evangelista. Instantáneamente tiene un encuentro con el Señor. O sea, quedó evidencia de un encuentro. Quedó evidencia de la presencia de Dios en la vida de esta mujer. Y comienza a predicarle nada más y nada menos a los hombres de esa madre. ¡Guau! ¿Con quién está el problema de esta mujer? Con los hombres. Las mujeres no se querían juntar con ella porque había problemas. ¿Qué había problemas? Había problemas con los maridos. No puedo darle mucha confianza porque cuando viene a ver fulano me le cae atrás. No puedo dejar que entre a mi casa porque cuando viene a ver el siervo se me tulba. Dios mío, Dios mío. Entonces, esta mujer era rechazada, menospreciada, porque tenía un problema con los hombres. Pero tiene un encuentro con evidencia. Dios mío. Tiene un encuentro con la presencia. Tiene un encuentro con el Cristo. Y es transformada, es cambiada. Es libertada y esta mujer corre a los hombres, ya no a acostarse con ellos. Esta mujer corre a los hombres, ya no a seducirlos. Esta mujer corre a los hombres, ya no a que se vayan con ella. Y a predicarle. Y no a predicarle salvación. Dios mío. A predicarle a Cristo. A predicarle que la vida de una persona cambia. Cuando tiene un encuentro con Jesús y dice la palabra del Señor que no los cinco con los que ella vivió. Dios. Todos los hombres. Todos. Entonces, hay cosas que Satanás la va a querer usar para acusarte. Que Satanás la va a querer usar para señalarte. Dile a Satanás, eso fue en mi pasado. Eso fue pasado. Yo recuerdo una ocasión que yo le estaba ministrando liberación a una persona. Y recuerdo que este espíritu me habló a través de esta persona. Y me dijo, quítate de ahí que yo soy Belzebú. Y a mí me la vendieron. Gloria al Señor. Cuando este espíritu me dice esto, yo le digo, pues perdiste tu dinero. Porque Cristo la compró a precio de sangre a noyes. Autoridad. Ahora, tu problema no es conmigo. Tu problema es con Cristo. Ay, ay, ay. Porque el dueño de ella es Cristo ahora. Y me dijo, te tengo un odio. Y le dije, yo también. Gloria a Jesús. Ya. Le dije, yo también. Y me dice, tú lo que eres una prostituta. Yo le dije, era. Era. Ahora tengo poder para decirte que te vaya. Wow. Ahora tengo poder para echarte de este cuento. Ay, 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 ay. Ahora tengo poder y autoridad para decirte vete y te tienes que ir. En el nombre de Jesús. Amá. Porque tú no me puedes acusar de lo que yo era. Dios mío. Ahora lo que te atemoriza es lo que soy ahora. Así es. Lo que te da miedo es lo que soy ahora. Y me dijo, y me dijo, maldita, soy bendita de mi padre. En el nombre de Jesús. Soy bendita de mi padre. Ya. Y lo que mi padre bendice, tú no lo puedes mal decir. No lo puedes mal decir. Y la conversación. Así es. Yo lleno que la suelta y que. Ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te digo esto para que no te avergüences por lo que fuiste. Para que el pasado no te siga acusando. Ni te siga señalando. Eres nueva criatura. Sí, sí. En Cristo. Las cosas viejas pasaron. Te lavaron. Te lavaron. Y el Señor las va a hacer nueva. Ahora. El Señor va a hacer todo lo que Él ha diseñado. Y lo que ha determinado para ti. A la manera que tú se lo permitas. Así es. Esta mujer permitió que Jesús tuviera una interacción con ella. Esta mujer permitió que Jesús le ministrara. A través de la palabra. Y fíjese, gloria al Señor. Que el Cristo no se le había revelado a nadie. Y se le revela a una mujer. Así es. Aquellas mujeres. Ándale, basoma. Que el enemigo ha querido avergonzar. Trayéndole a la prostitución. Trayéndole a la diferente atadura. Y diferente manera de vivir vergonzosas. Y que aún está en el Evangelio. Satanás sí quiere seguir persiguiéndolas. Quiere seguir atacándolas. Quiere seguir señalando la gloria al Señor. Todo depende de la disposición que tú tengas de cambiar. Todo depende de la disposición que tú tengas de ser ya no la prostituta, sino la evangelista, la predicadora, la adoradora, la pastora, la apóstol que Dios determinó de ti. Así también a los hombres. Todo va a depender del nivel de entrega, de disposición que tengamos para ponernos en las manos de Dios. Y para que Dios haga. Fíjese, esta mujer no duró un año en un instituto. Esta mujer no tuvo que ir a una escuela. Ni tuvo que ir a un discipulado. Inmediatamente se fue al pueblo a predicar. Pablo, cuando tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, dice la palabra que se metió en ayuno y oración por tres días. De una vez. Él no llamó a Pedro por celular, ni lo llamó por messaging, para decirle, dime, ¿puedo orar? ¿Puedo orar? A él nadie le dijo orar. Y él se metió tres días de ayuno y oración. Y mientras él se metió tres días de ayuno y oración, los discípulos, los que habían caminado con Jesús, los que habían sido enseñados por Jesús, estaban en otra dirección, pero la dirección, pero el que se había encontrado con él, sabía en la dirección que él se encontraba. Porque él estaba en el secreto, ayunando y orando, pero había un ananía que oía la voz de Dios. Había un ananía que hacía lo que Dios le enviaba. Y aunque no era muy conocido, y aunque no se dice mucho de él, pero este hombre oía la voz de Dios. Este hombre tenía encuentros con Dios. Y necesitamos ananías en este tiempo. Con evidencia de que Dios le habla. Se necesita un ananía. Con evidencia de que Dios se le ha revelado. De que sepa que fue Dios. De que son discípulos. Súbelo. Fíjate, él no estaba en la lista de los que caminaron con Jesús, pero el Señor lo llamó como discípulo. El Señor se les reveló como discípulo. Y este hombre va a donde está Pablo. Aunque primero le dice al Señor, espérate, Señor, que yo he escuchado que este tipo persigue. Este tipo golpea, este tipo apresa. Y yo sé que... Dios mío, ya yo lo escuché. Aquí. Y el Señor le dice, tú me estás hablando de Saulo, pero yo te estoy hablando de Pablo. Dile que te estás señalando. Dile que te estás acusando. Que no te siga viendo como Saulo. Porque te convertiste en Pablo. Ay, 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 ay. De una samaritana. Dios mío. Una predicadora. Que no te siga viendo como la prostituta. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Para Cristo. Dile que está a tu lado. No me siga viendo. No me siga viendo. Ay. Soy otra. Me cambiaron el nombre. Me cambiaron el oficio. Ya dejé de sacar agua del pozo. Ahora me convertí en la evangelista. Ahora me convertí en la que se gana la salma. A Basama. Impídele al diablo. Y a todo aquel que te esté haciendo la guerra. Que te señale, que te avergüence o que te menosprecie. Modélale la nueva mujer que eres. Modélale el nuevo hombre que eres. Modélale el profeta que era. A mí me decían la dura. Me decían la bacana. A Basama. Porque donde yo llegaba. Anda. De una vez había que buscarme una cerveza. De una vez había que buscarme un whisky. Bacana soy yo ahora. Ahora es. Profeta. Que me llaman evangelista. Que me llaman sierva de Dios. Que me llaman mujer de Dios. Y no me avergüenzo de evangelio. Porque es poder. Es poder de Dios. Dios mío. Esto está bueno. Esto está bueno. Y sabe que lo que me gusta de este mensaje. Que se le está hablando a las mujeres. Y también los hombres pueden cogerlo para ellos. Porque sabemos que Dios nos mira a todos por igual. Amén. Porque somos iguales delante del Señor. El Señor nos dice. No, porque esta mujer. No, porque esta es para todo. Dios es con nosotros. Para todo. El que quiera tener un encuentro. Y lo que a mí me gusta. De este mensaje. Oye, no te hablar. Me quedo así. Y me elevo al tercer cielo. Porque en este tiempo vemos personas. Vemos mujeres. Que están bien golpeadas. Mujeres. Que se sienten nada. Hay mujeres que han dicho. Me siento basura. Yo, yo por lo menos. Yo tengo la suerte. De compartir con personas así. Que se me acercan y me dicen. Yesenia, yo creo que ya no hay oportunidad para mí. Yo he hecho tanta cosa. Y han llorado en mi regazo. Yo la he abrazado. Le he dicho, no. Muchas personas a veces con olor a romo. Me dice, hermanita, perdóname. Yo llego a romo. Yo le digo, ven. Que yo también estuve en esa situación. Porque Pablo dijo, mira. Acuérdense que en un tiempo. También nosotros éramos de esto. Y muchas veces nosotros venimos al evangelio. Al camino de Dios. Y porque ya estamos con una buena ropita. Estamos bien limpiecitas. Y aunque en aquel tiempo. Uno se vestía para el mundo. Y no era que se vestía de que feo. Porque ahora los hallamos feos. Porque no es lo mismo. Pero en el mundo. Tú te opinas de que bacana. Como dijo Teresa. Tú te opinas de tu tenis. Tu esto. Tu aquello. La gente deja llevar un rulay. Pero ahora estamos mejor. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces. Cuando vemos a personas. Que están así. En vez de nosotros agarrar. Y hablarle de la palabra. Y darle un abrazo. Darle un apoyo. Nos alejamos. Porque me va a contaminar. Me va a ensuciar. Me entera del diablo. Y el mensaje así se necesita. Para que una mujer que esté en el suelo. Se levante. Para que una mujer. Que tenga para sostenerse. Y sostener a sus hijos. Que acostarse con un hombre. Que alguien te diga. Tía. Hay esperanza para ti. Alguien te diga. Hombre. Hay un Jesús que no te rechaza. Yo siempre he dicho. Mira. Hay personas que sus padres. Y su madre. Lo abandonan. Lo dejan. Lo botan. Pero Cristo dijo. Mira. Ven cargado y cansado. Que yo te haré descansar. Ven a mí. Ven que no te voy a dejar. Ven que no te voy a abandonar. Y yo oigo personas que dicen. Mira. El único amor que se asemeja al amor de Cristo. Es el amor de una madre. No digo que no. Porque yo amo a mis hijos. Tú amas lo tuyo. Tú amas lo tuyo. Pero hay madres que abandonan. Hay madres que botan a los hijos. Hay madres. Padre y madre te dejarán con todo. Con todo te recogerás. Y va. Entonces yo una vez. Yo predicaba. Con un megáfono. Que hay que tomar los megáfonos nuevamente. Y yo decía. Mira. ¿Cuántas madres no botan a sus hijos? Porque son tecatos. Porque son borrachones. Porque son ladrones. Porque son drogadictas. Pero Cristo te dice. Mira. Que aunque padre y madre te dejarán con todo. Te recojo. Te va a recoger con la droga. Te va a recoger con el alcohol. Te va a recoger con la sucienza. Te va a recoger con todas las cosas abominables que tú haces. Y te va a limpiar. Y te va a poner como princesa. Como príncipe. Como rey. Bendito sea el Señor. Solamente Cristo lo puede hacer. Donde esta mujer samaritana tenía que ir a buscar agua. Cuando nadie iba. Y quizá ella iba. Era mirando atrás. Por si alguien viene. Que si alguien viene. Vuelve para que coja primero. Para después. Yo. ¿Por qué? Porque esa mujer la miraban como basura. ¿A cuánta gente en este mundo? Mira. Yo vi un muchacho. Tere. Y venía yo en el motor con mi esposo. Y me dio pena. Yo lo conocía hace mucho tiempo. Yo sé que era una persona que usa vicio. Pero lo vi en una condición tan mal. Tan crítica. Que yo le decía a mi esposo. Guau. Qué pena me da. Muchacho joven. Bendito sea el Señor. Y yo me acuerdo que él fue a la iglesia. Y parece que él ni se acuerda de mí. Y yo lo saludé. Fulano. ¿Cómo está? Y él se quedó. Me miró. Me dijo. Bien. Dije. Dios te bendiga. Bendito sea el Señor. Y yo sé que quizás se encontró raro. Porque ahora hay muchos evangélicos que ni eso. Hubo alguien que me dijo una vez. Que a ningún inconverso le dice Dios te bendiga. Y digo yo por la bendición está para ti, está para mí, está para todo el mundo. Porque el sol sale para todos. No. Ahí hay que decirle. Cristo te ama. A un distrito de Cristo te ama. Te estoy bendiciendo. Porque tomaría que todos nosotros nos dijera que Cristo nos ama. Bendito sea el Señor. Y qué lindo escuchar esta palabra. Porque esta mujer samaritana fue cambiada. ¿Y tú sabes qué pasó? Pregúntame. ¿Qué pasó? ¿Ella soltó el cántaro? Sí. ¿Sabes por qué no hay cambio en muchas personas? Que no suelten. Porque no quieren soltar el cántaro. Guau. Hay personas que quieren, se convierten, pero no se arrepienten. Quieren vivir en dos aguas. Quieren vivir en dos aguas. Y lamentablemente el caso. El agua debe ser dulce o salada. Sí. Porque la llave no puede dar dos aguas. Estás en Cristo. Por eso dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra. Por eso dice que si esa sal se hace insípida, ya para qué sirve. Pierde su sabor. Creo que los hombres lo agarran, lo tiran, lo hochan y hacen cuantas cosas. Entonces nosotros somos el azar. No podemos querer salar hoy y mañana. No, tenemos que hacer una cosa todo el tiempo. Nuestra agua debe ser dulce todo el tiempo. Entonces por eso yo sé que hay una mujer que va a agarrar a alguien que está en la calle. Alguien que se está prostituyendo. Alguien que dice que Dios no la ama, que Dios no la quiere, que todo se terminó. Pero con este mensaje que Dios puso en la boca de esta mujer, alguien hoy va a ser restaurado. Así es. Es así, es así. Mire, es algo importante, mi hermano. Hablar de la transformación que Dios hace en nuestra vida. Todos vinimos en un estado diferente. Todos vinimos de los demás. Mucha gente vinieron como Mefibosé. ¿Qué aconteció con la vida de Mefibosé? Un hombre botado, un hombre olvidado, un hombre en aquella tierra, en una tierra ajena, en una tierra de nada, donde solamente habitaba la suciedad, la asquerosidad, donde no había alimento. Y vemos a un Mefibosé olvidado, un Mefibosé que nadie contaba, que nadie se acordaba de él. Pero vemos que Dios pone en el corazón del rey David. Acuérdate del pacto que tú hiciste con Jonatán. Pero yo me imagino a David que estaba muy lejos a esto. Yo me imagino a David, ¿y cómo me vino este pensamiento? No, es que los pensamientos llegan a nuestra mente porque Dios es que lo envía. Dice la palabra del Señor que toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. O sea, a ti que te llegó en la memoria. Ayudar a fulano, ayudar a prensado. Eso no vino de ti, eso no vino de mí. Eso descendió del Padre de las luces. Del Padre, así es. Ayéndote a memoria para que hagas misericordia con otras personas. ¿Cuántas personas Dios le está hablando hoy? Le está diciendo, ayude a esa persona. Ayúdalo. Ay, Dios mío. Por eso que dice la Biblia, aleluya. Si un hermano te pide, si un hermano se te acerca, no diga vamos a orar. Dime, voy a ayudarte. Voy a ayudar. ¿Cuánta gente estamos mirando con necesidad? No solamente física, no solamente económica, con necesidad espiritual. Nosotros tenemos la llave, nosotros somos la iglesia. Los que tenemos es el poder y la autoridad sobre todo demonios, sobre el infierno, sobre todo lo que se levanta en contra de la verdad. Aleluya. Estamos viviendo tiempo peligroso, hermanos. Y no tenemos tiempo para perder el tiempo. Este tiempo tenemos que valorar cada segundo, cada minuto. Aleluya. Y a cada hora que pasa nuestra vida, tenemos que valorarlo. No podemos tirar a la basura lo que Dios hizo en nosotros, pero tampoco podemos tirar a los demás que todavía no han tenido un encuentro con Dios. Aleluya. Dios permite que tengamos encuentro con el Espíritu Santo, que tengamos encuentro con la gloria para salir a ayudar a otros. Sí es. Para salir a levantar a otros. Aleluya. Pero vemos personas que después que son transformados, después que son lavados, quieren mirar al otro por encima del hombro. No lo hagan. Dios mío, de donde tú viniste. No lo hagan. Acorda de donde Dios te sacó. ¿Por qué estamos mirando las religiones? ¿Cómo se están matando? Porque no se están acordando de donde Dios los sacó. Si ellos ya acordaron un poquito y dijera de las cárceles que Dios me sacó, de esa mugra donde Dios me sacó, tuviera más misericordia, tuviera más piedad de los demás. Dijeran, wow, no es bueno vivir así. No es bueno levantarme sin tener nadie que me ayude, sin tener un plato de comida. Si ellos se pudieran acordar un poquito de lo que eran antes. Sí. Fueran como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, sí, yo recibo los golpes. Yo recibo los maltratos porque yo sé que yo era perseguido. Aleluya. Yo sé que yo era uno que planeaba todo para perseguir la iglesia. Entonces, ahora que Dios te lavó, ahora que Dios te limpió, ahora que Dios te restauró, quiere decir, no, las mujeres no pueden predicar, las mujeres no pueden pastorear. ¿Dónde dice la Biblia que las mujeres pueden pastorear? ¿Dónde dice la Biblia que las mujeres pueden ejercer el ministerio? Ahí está Jesús enviando a una mujer a ejercer el ministerio. Agárralo ahí. Ahí está Jesús enviando a Samaria. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no llamó a otro? Fue a ella. A ella fue que Dios le plació capacitarla. Y sin ella sabría, solamente dijo, se me apareció el Cristo. Se me apareció el Cristo. Usted no puede taparle la boca a estas mujeres porque se le apareció Cristo. Usted no puede detener a estas mujeres porque se le apareció Cristo. Ey, Dios mío. Y cuando Cristo se le apareció, usted no estaba ahí. Nadie estaba ahí. Ahí lo que estaba, la gloria y ella. El apóstol Pablo dice, ya no hay libre ni... Ni esclavo. Nada más. Ni hombre ni mujer. Ni mujer. Dios mío, Padre. Es para todo el que reciba. Sí, sí, sí. La palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hijos. De Dios. Yo soy hija, como dice, como dice también Juan, dice, ciertísimamente yo no puedo dejar de hablar. No puedo. Yo no puedo dejar de hablar de lo que yo viví, de lo que yo palpé, de lo que yo vivía. Y esas mujeres siempre estuvieron entre las mujeres que servían a Jesús. Sí, así es. Dios mío. Estas mujeres siempre se destacaron por las mujeres que servían a Jesús. Cuando el Señor resucita y es ascendido al cielo, se habla de que entre los 120 estaba la madre de Jesús. Dios mío. Estaba María la madre. Dios mío. Y estaban las mujeres que servían. Las hermanas de Jesús estaban ahí. Ellas también recibieron al Espíritu Santo. Estaban ahí. El Espíritu Santo. Era para testificar. ¿Y qué es un predicador? Un testigo. Un testigo. Un testigo. Por eso es que somos testigos. Aleluya. Entonces, todo el que estaba en el Apocentro Alto, estaba recibiendo el Espíritu Santo para que le diera poder para testificar a Cristo. Aleluya. Entonces, dentro de ese grupo estaban las mujeres que servían. Claro. También estaba la madre de Jesús. O sea, nadie puede quitar cosas. El apóstol Pablo también habla de una Priscila. Wow. Y habla de una Loida. Una Loida. Era la abuela de Timoteo. Yes. O sea, lo que tenemos que hacer es, con evidencia de que Cristo ha estado en nuestra vida, de que hemos tenido un encuentro con el Señor, la evidencia tiene que ser el fruto del Espíritu. Sí, así es. Fíjense que esta generación solamente se preocupa por los dones. Solamente se preocupa por recibir los dones, porque se asciben los dones, porque me entregan los dones. Pero yo he escuchado pocas oraciones pidiendo el fruto del Espíritu. Porque cuando tú tienes el fruto del Espíritu, paz, benignidad, paciencia, gozo, amor, templanza, dominio propio. Cuando estas cosas se reflejan en una persona, una vez que decir yo soy nada. Tú no tienes que decir soy apóstol. Tú no tienes que decir soy pastor. Antes de que tú hables, las personas que están contigo te dicen, tú eres cristiana, tú te pareces a ellos, tú eres pastora. Tú caminas como ellos. Yo estoy cansada de decir que yo no soy pastora. Y no hay una persona que a mí no me llame pastora. O sea, no soy pastor en ejercicio. Pero no hay persona que se me enfrente, que me hable, que me salude, que me llame pastora. Que no lo sienta. Yo no tengo que decir yo soy esto. Yo no tengo que decir yo soy aquello. El fruto del Espíritu Santo en ti va a decir quién tú eres. Y las personas te van a ver como Dios quiere que te vean. Entonces es que tenemos que pedir que el carácter de Dios sea forjado. Amén. Entonces, por eso estamos viendo tantos pleitos. Cuando el Señor predicaba, que los confrontaban y los enfrentaban, el Señor siempre tenía una respuesta para los fariseos. Siempre tenía una respuesta para aquellos que lo atacaban, que lo perseguían. Hay personas que escuchan tu mensaje, pero no es para edificarse con el mensaje que tú predicas. No, para contender. Para esperar que tú te equivoques y hasta una palabra que te equivoques, hasta un nombre que digas mal. De una vez yo te pongo un comentario. Dijiste Juan y Pedro. Sí. Gracias por corregirme. Entiende, pero es que lo que tenemos que hacer es unirnos, pero para edificarnos, para bendecirnos, para ayudarnos, no para golpearnos. Es por eso, Tere. Es por eso una vez que escuché un comentario de algo y escribieron. Yo sé que a veces uno se pone a leer y pone a ver los comentarios, porque ahí también le piden oraciones y eso a uno. Y alguien comentó algo y yo le puse, mira, para mí es bueno que nosotros nos equivoquemos en algunas cosas. Amén. Y yo le escribía, yo le puse, Dios te bendiga, amén. Ciertamente es así, pero es bueno que nos equivoquemos. ¿Sabe por qué? Porque lo único que no se puede equivocar es Dios. Dios, cuando nosotros nos equivocamos, nos damos a entender que nosotros estamos sujetos a Dios y que nada podemos hacer y que Dios es el que tiene el control de todo. Ahora, pregúntale a Dios si Dios se ha equivocado un día, porque muchas veces nosotros predicamos, nos movemos y fuego, candela, fuego, candela. Y muchas veces empezamos a creer que nosotros somos algo, no somos nada. Porque por eso el Señor dijo, mira, ustedes van a hacer todo lo que yo le mande a hacer. Cuando ustedes terminen, ¿qué tienen que decir? ¿Eh? Tienen que decir, es merecer. Yo creo que dice, es merecer hasta aquí me ayudó Jehová. Es merecer. Es merecer hasta aquí me ayudó Jehová. ¿Por qué? Que tenemos que entender que el que nos envía es Dios. Dios, nosotros somos hombres, el que hace es Dios. Si yo no puse un punto y usted vio que yo no puse el punto, no te crea que no, 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 no. A veces Dios tiene que permitir para que no se nos sube el ego arriba. Porque usted tiene que ver que todos los hombres que Dios está usando mucho, el ego se le sube y se le olvida que el que tiene la potestad se llama Jehová. Y es por eso que él anda buscando gente que no sabe nada. Mira, es tan fuerte que el apóstol Pablo dice la palabra del Señor que tenía un aguijón. Pero ese aguijón, cuando el Señor tuvo el encuentro con Pablo, el Señor dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces tú vas a tener un aguijón que te va a apoyar para que tú sepas que la excelencia es de Cristo. Y el mismo apóstol Pablo dice que oró más de tres veces para que le fuera quitado el aguijón. Pero la respuesta del Señor fue, bástate en mi gracia. Porque mi poder. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces muchas veces Dios va a permitir que sigamos flaqueando de algunas áreas o que sigamos siendo débiles en algunas áreas. ¿Para qué? Para que la gloria siga siendo de Dios. Siga siendo de Él. Para que no nos endiocemos nosotros, para que no creamos que la gloria es de nosotros. Ahora, lo que yo quiero que se quede sembrado en tu corazón es que si tuviste un encuentro con el Señor, tienes que quedar una evidencia. Esa evidencia tienes que edificar. Esa evidencia tienes que levantar. Tienes que plantar. Tienes que ayudar. Tienes que restaurar. Porque para esto fuimos llamados. Para esto estamos en la tierra todavía. Entonces la mujer samaritana tuvo que soltar el cántaro. Pero Bartimeo tuvo que soltar la capa. Porque hay cosas que nos identifican como lo que somos en el mundo. ¡Wow! Dios mío. ¿Entiende? Entonces cuando Bartimeo escucha, él no veía, pero escuchaba. Pero escuchaba. Él escuchó que algo se aproximaba a su ciudad. ¡Wow! La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces él dijo, yo estoy escuchando que algo se aproxima. Yo estoy escuchando que algo me va a pasar por el lado. O sea, yo tengo que ser diligente. Yo tengo que apresurarme. Sí, sí. Yo tengo, no puedo ver, pero yo puedo hablar. Yo puedo escuchar. Yo puedo vocear. Yo puedo llamarlo. Y es por esto que este hombre comienza a gritar. Y comienza a gritar con entendimiento. Este hombre tenía un entendimiento tan grande que él no sabía quién era que estaba pasando. Y lo llamó Jesús, hijo de David. O sea, ¿a qué se refería él cuando decía Jesús, hijo de David? Como que dice, yo soy judío, me pertenece a la promesa. Tú eres el que tenía que venir. ¡Oh, Dios mío! Escucha esto. Voy a esperar. Tú eres el que tenía que venir a salvar. ¡Wow, wow, 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 wow! Tú eres el que tenía que venir a sanar. Dios mío. A mí me pertenece. Yo te estoy llamando. Yo te estoy clamando. Sí. Hijo de David. ¿Y qué pasó con la multitud? Que lo mandaron a callar. Porque dentro de la multitud siempre van a haber personas. Siempre. Que no van a estar de acuerdo con que Dios te dé. Familias. Con que haya evidencia de que Dios está contigo. Dios mío, pastora. Porque muchas veces el que tú hayas tenido un encuentro con Dios trae celo, trae envidia, trae persecución, trae competencia. Pero aquellos que se levantan contra un húmedo, aquellos que se levantan contra un escogido, contra un hombre, contra una mujer de Dios, no les ha amanecido Cristo. Celo meditería, locoré. No han sido verdaderamente transformados. Sí, sí, sí. Ni verdaderamente convertidos. ¿Por qué? Porque una persona que Cristo le haya visitado no puede seguir operando el celo. No, no puede. Una persona que verdaderamente ya ha tenido un encuentro con Dios. Dios mío, súbelo, por favor. No lo puede seguir visitando la competencia, ni la vanagloria, ni los celos. Entonces, toda aquella persona, como dijo el apóstol Pablo, como los gálatas, él le reclamó a los gálatas. Pero, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? ¿Quién los fascinó? ¿Quién? Una fascinación es un encantamiento. Sí. Y un encantamiento viene de un hechicero. Sí. O sea, cuando tú has conocido a Cristo, cuando te has encontrado con Dios, tu vida tiene que dar evidencia de cambio. Claro, así es. Información. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué pasó con ustedes? ¿Quién los enseñó? ¿Quién los fascinó? A que ustedes volvieran a la pasada manera de vivir. Ustedes comenzaron en el espíritu. Pero ustedes están terminando en la carne. Y esto no es como tú comienzas. Esto es como tú terminas. O termina, pausa. Entonces, el apóstol Pablo confronta a la iglesia de Gálatas porque habían comenzado bien, pero estaban mal. Y cada iglesia fue confrontada porque había un tirijala. Entonces, donde hay este tipo de cosas, no hay evidencia de que Cristo está. No hay evidencia del Espíritu Santo. No hay evidencia de un encuentro con Dios. Porque estamos llamados a amarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros, a orar los unos a los otros, no a golpearnos, partearnos, pellizcarnos y mordernos los unos a los otros. Entonces, tiene que quedar evidencia. Y todo lo que tengamos que soltar, vámonos a soltar. La mujer samaritana soltó el cántaro. Bartimeo soltó la capa. Así va. A Moisés se le dijo, quítate la sandalia. Quítate. O sea, hay cosas que tienen que ser quitadas. ¿Por qué? Porque no podemos seguir viviendo como vivíamos. No podemos seguir hablando como hablábamos. No podemos seguirnos comportando como nos comportábamos. Tenemos que desprendernos. La Biblia dice que nos despojemos del viejo hombre. Que nos despojemos de la pasada manera de vivir. Que está viciada. Que es un vicio. Algo que tú no puedes controlar. Que es un vicio. Algo que te domina. Algo que está por encima de ti. Entonces, si usted me dice a mí que es cristiano, tiene que darme evidencia de que es cristiano. Claro. ¿Cuál es tu evidencia? Así mismo es, mi hermana. Porque es tan claro hablar de esto, de celos ministeriales dentro de la iglesia. Usted ve que desde que se levanta uno o llega un nuevo creyente a la iglesia, un hombre enamorado, una mujer enamorado de gloria, un enamorado de presencia. De una vez los que tienen tantos años, de mayor supuestamente, empiezan a decir qué es lo que se cree este. Y de repente está el nuevo hablando en lengua. Y de repente está el nuevo profetizando. Y de repente está el nuevo. Hay evidencia. Hay evidencia. Entonces todo el grupo opuesto. Los grupos supuestamente de los generales. Los grupos. Porque yo no sé de dónde sacan estos rangos, hermano. Que ellos son coroneles. Que ellos son generales. Yo me acuerdo que yo fui a una iglesia, hermana, a predicar. Y yo terminé de predicar y el Señor hizo su obra. Y voy yo tranquilita. Estaban dando unos juguitos. Me tomo mi jugo. Y voy a mi carro. Que me voy, hermano. Y de una vez se me para uno. Usted sabe, sierva, que nosotros somos. Yo soy el general de aquí de la iglesia. Y yo soy esto. Y yo reconozco que Dios la usó. Y yo reconozco. Y yo, pero ¿qué es lo que pasa con este hombre? Tengo que me suelte, que me suelte. Yo lo que me quiero es ir. Aleluya. Suéltame, suéltame. Ay, Dios mío. Es que no ando sola. Yo ando con evidencia. Tranquilo. Parece que si la palabra te rompió, te quebró, transforma tu vida y sigue caminando. Claro. Somos chiquitos. Nosotros aquí somos pequeñitos todos, hermano. La evidencia más grande de que Juan tuvo un encuentro es que dice el Señor Jesús. Que hombre nacido de mujer. De mujer. En la tierra no había uno más grande que Juan. Más grande que Juan. Pero el que el Señor señaló como el más grande, dijo, yo tengo que menguar para que Cristo crezca. O sea, aquí no hay nadie grande. Grande es Dios. Dios mío. La Biblia dice que aquí se crece para abajo. Usted tiene que crecer para abajo. ¿Por qué? Porque aquí el que se exalta es el que se humilla. Y mucha gente hablando de humildad, donde no conocen esta palabra. No conocen esto. Porque nada más lo dicen, pero tú no le ves la expresión. Tú no ves esos frutos. Tú ves como el árbol como que está así, lleno de hojas. Y tú entras en el árbol y tú dices como Jesús, pero ¿dónde está el fruto? Y era. Yo tengo hambre. Yo tengo hambre. Tengo hambre. Dame de comer. Y nada. Y tú buscando y tú buscando los frutos, los frutos de sabiduría, los frutos de amor, los frutos de misericordia, los frutos de piedad. Y tú estás debajo, debajo de ese árbol frondoso, que es un árbol que tiene hoja. Y cuando Jesús entró para adentro, dijo, pero ¿dónde está la fruta aquí? Es que no hay fruta. Me dejó con hambre. Y así hay muchos ministerios que usted lo ve con mucha hoja. Usted lo ve frondoso. Usted lo ve preparado. Usted lo ve todo equipado. Pero cuando usted entra, no tiene fruta. No tiene nada. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pampanos. Para que la vid de fruto tiene que estar, para que el pampano de fruto tiene que estar pegado de la vid. Yo soy la vid y mi padre es el labrador. Y mi padre, al que da fruto, lo limpia para que se haga. Ahí, 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 ahí. O sea, que si te pegaste de la vid, en un tiempo diste fruto, pero se detuvo el dar fruto. Si hay que limpiarte porque está sucio. Está sucio. Hay que podar. Entonces, parece que está bien. Hay que podar. Diciendo que hay que podar. Que hay que podar. Que hay mucha gente que lo que necesitan es una podación. Yo no estoy diciendo. Podar. Podar. Dios mío. Dice eso. Yo soy la vid, pero el labrador es mi padre. Es mi padre. Lo dice. O sea, al que da fruto, él lo limpia para que siga. Eso ya está tomando fruto. Entonces, si tú no te dejas limpiar, se va a detener el fruto. Santo. Entonces, ¿por qué es que tú me conoces? Por la lengua que yo hablo. No, no. ¿Por qué es que tú me conoces? Por la profecía que te doy. Por los frutos. ¿Por qué es que tú me conoces? Por el mensaje que te doy. Por tu comportamiento. Por tu fruto. Por tu fruto. Y evidencia. Uy, santo. Fruto, así es. La evidencia de que yo tuve un encuentro con el Señor es el fruto que yo dejo. Así es. Ahora, cuando yo voy a ministrar a un lugar, cuando yo voy a profetizar, cuando yo voy a predicar, la evidencia que queda en ese lugar determina si tengo fruto. Así es. Porque cuando una persona es transformada, entonces hubo un mensaje que transforma. Oh, my God. Cuando una persona es sanada, entonces hubo un mensaje con evidencia. Sí, de sanidad. De que Dios Rafa estuvo por ahí. Entonces tiene que quedar evidencia de una visitación. Tuvo que quedar evidencia de que el que camina contigo sanó, libertó, restauró, cambió, transformó. Entonces cuando tú llegas, tiene que haberse convertido a alguien como evidencia de que el mensaje que tú predicaste fue sazonado con la sal, pero dirigido por el Espíritu que convence. Yo estuve en un lugar ministrando al aire libre, gloria al Señor, y mientras yo ministraba había unos militares en el lugar. Oh, aleluya. Había un militar de alto rango y había unos que lo estaban custodiando a él, ¿no? Pero esta persona se me para en el frente, el de alto rango, y mientras yo le ministro, digo, no importa quién se levante contra ti, porque los que están contigo son más que los que están en contra de ti. Mientras yo le estoy ministrando, este hombre comienza a llorar. Y cuando yo veo a este ranco gritando delante de mí, yo digo, verdaderamente que delante de Dios no hay rango, y que un corazón contrito y humillado Dios no lo expresa, y yo le digo, aunque se levanten contra ti, el que dijo de ti fue Dios, y el que te respalda es Dios, y el que está alrededor de tuyo es Dios. Y cuando yo di esta palabra, este hombre cayó de rodillas delante. Wow. Gloria al Señor. Y cuando yo vi esto, yo dije, verdaderamente que delante de Dios no hay rango, no hay posición. Somos nada. Y cuando yo escuché a este hombre diciendo, Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador, llorando y temblando. Oh, my God. Entonces tiene que haber un rango mayor. El trame de evidencia. Que está en el mundo. Sí, sí, sí. Y cuando fui a ministrarle a los que los acompañaban a él, le pregunto al joven, ¿Tú quieres a Cristo como tu Señor y Salvador? Cuando me iba a decir que no, arrancó a hablar en lengua. Wow. Escucha esto. Calabanzo que en Daraya. Tú quieres a Cristo y cuando me voy a decir, Rano, que te le beso en Daraya, en vez de decirme que no, comenzó a hablar en lengua. Y lo arrebató el poder del Espíritu Santo y levantó la dos manos. Y no pudo parar de hablar en lengua. Dios mío. Dios mío. Evidencia de un encuentro. Eso es lo que se necesita en este tiempo. Sí. No mucho a hablar. La lengua es buena porque me encanta porque ya estamos identificados con esto. Por una lengua de entendimiento es bueno moverse en la llama, en el Espíritu de Dios. Pero es bueno andar con la evidencia. Algo que Cristo tenía, Cristo tenía evidencia, tenía sus credenciales. Pero ahora mismo en el círculo que estamos viviendo, queremos credenciales de hombre, no credenciales del cielo. Queremos que el hombre nos vea como algo. Y si en la tierra te ven como algo y en el cielo te ven como nada, ¿de qué te sirve? Entonces, es mejor que aquí te menosprecien, pero allá estén hablando de ti. Entonces, hay que tener evidencia. Este hombre cayó de rodillas. El otro empezó a hablar lengua. ¿Por qué? Porque ella fue con evidencia. Fue con la credencial del cielo. Anda, mi alma adora a Dios. Y eso que nosotros debemos de entender en el tiempo que estamos viviendo, está el revetido del Espíritu Santo de Dios. Y donde quiera que lleguemos, antes de llegar nosotros, la presencia llegue y diga, voy a limpiar, voy a hacer mi alma adora a Dios. Y cuando tú llegas, tú sientes el respaldo del Espíritu Santo. Tú dices, mi papi lindo está aquí conmigo. Y si él está conmigo, no me importa más nada. Mi alma adora a Dios. Ahora, hay muchos que lo que quieren es ver el mover, el fluir. Y muchas veces son pantomismas, muchas veces son emociones de la carne. Pero cuando llega Jehová, lo que Jehová hace, oye, debe haber un cambio. Y yo, oye, debe pasar algo sobrenatural. Bendito sea el Señor. Y realmente, yo creo que este mensaje va a quedar en el corazón de muchas personas. Pero sí te pedimos que no sea solamente... A ti te quiero una palabra. A ti nos dirigimos en esta tarde. A ti nos dirigimos en este precioso día. A ti que el enemigo se ha levantado en contra de tu ministerio. A ti que dijiste, ya voy a soltar la toalla. Tengo tanta opresión en mi iglesia. Tengo tanta opresión en mi casa. A ti Dios te envía este mensaje para decirte, levántate. Que si tú tienes evidencia, yo estoy contigo. No es la evidencia tuya, es la evidencia de que el Padre está dentro de ti. No te sientas mal. No te sientas mal por tus sueños. No te sientas mal por lo que está pasando a tu alrededor. Es todo lo que te confirma de que realmente tu llamado viene del Eterno. Porque no es igual al montón, no es igual a los demás. Es un llamado que desciende del Padre, de las luces. Y esto es normal, se te va a levantar celo ministerial. Se te va a levantar la envidia. Aleluya. Que no van a querer entenderte. Te van a perseguir. Van a decir que tú no eres capaz. Que tú no tienes esa herramienta. Pero a ti Dios te habla hoy. Que si yo estoy contigo. Que si yo estoy posando dentro de ti. Yo voy a hacer cosas. Porque yo pongo a los tartamudos a hablar. Aleluya. Así es. A los tartamudos a hablar. Yo pongo a los ciegos a ver. Dice el Señor, ¿acaso hay algo imposible para mí? Nada. Entonces prepárate para lo bueno que Dios tiene predestinado para tu vida. Así es. Amén. Amén. Así es. Déjame seguir alentando. Porque es que cuando el Espíritu pone algo en el corazón de nosotras. Sí. Es porque hay personas que están detrás de cada. Y le hablamos a esta persona. La evidencia de que tuviste un encuentro con Dios. Son los cambios que ya se están produciendo. Así es. Porque muchas veces, como decía al principio, nos desanimamos o nos desalentamos. Porque Dios le habla a fulano y a mí no me habla. Aleluya. Dios tiene tanta manera de revelarse. Dios tiene tanta manera de manifestarse. Y puede ser que como aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, Jesús estaba hablando con ellos y ellos no lo estaban reconociendo. El maestro estaba interactuando con ellos, caminaba con ellos, hablaba con ellos, pero ellos estaban enfocados en el desaliento. Estaban enfocados en la tristeza. Estaban enfocados en que el Cristo había sido muerto y había sido enterrado. Pero el Cristo estaba hablando con ellos. Y ellos no lo habían reconocido. El Cristo estaba caminando con ellos y ellos no lo habían identificado. El poder de la resurrección se le había revelado. Y ellos no se habían dado cuenta. Entonces, vamos a desenfocarnos, vamos a soltar, vamos a dejar, vamos a desprendernos de todas las cosas que te estén impidiendo escuchar la voz de Dios. Ver esas manifestaciones de que Dios sí está contigo, de que Dios sí te ama, de que Él sí te perdonó, de que Él sí te aceptó, de que Él sí te abraza. Aleluya. Pero tenemos que desenfocarnos. Cerrar un poco los ojos a lo que está a nuestro alrededor. Así es. Porque muchas veces nuestros ojos están muy pendientes a lo que dicen, a lo que no hacen. Y muchas veces nos desenfocamos de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios quiere que oigamos y de lo que Dios quiere que sepamos. Entonces, estos hombres no pudieron identificar que el Cristo resucitado caminaba con ellos porque la tristeza lo había arropado. Aleluya. Porque la decepción, el desaliento los había arropado. Y cuando el Cristo se fue, entonces fue que se dieron cuenta que era Él y quisieron hacerlo volver, pero ya era tarde. Ya era tarde. Así que pon tu mirada en el Señor, saca tiempo de oración, entrégate, humíllate, ríndete, y todo lo que tú necesites, pídeselo a Dios, que Él tiene todos los recursos y todas las herramientas que tú vas a necesitar para poder vencer este tiempo malo y peligroso. Así es, que hermoso. Le decía ahorita que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Esa era la palabra después que tú... El arterio te arrebató. Sí, me arrebató, ya usted sabe. Y esta palabra lo sentí en el espíritu, porque muchas veces escuchamos los mensajes, Dios no habla, lloramos, danzamos, no tiramos en el piso, porque Dios no está hablando y sabemos que es con nosotros. Pero después parece que es una semilla que cayó en el suelo o en Pedregal, porque la que cayó en el suelo, los pajaritos se lo comieron. Lo que cayó en Pedregal no tuvo profundidad, lo que cayeron espinos, llegó el sol, se secaron. Nosotros no queremos que sea así, sino que caiga en buena tierra y que dé su fruto al ciento por uno. Es el deseo de nosotros aquí en Excelencia Cristiana, es el deseo de posicionada, que usted se posicione de esta palabra que Dios le ha dado. Así que suscríbete, dale me gusta, dale like, comparta con tus amistades para que YouTube siga recomendando este canal, esta plataforma. Pero sobre todo para que muchas personas sean levantados, sean llenados del Espíritu Santo y usted pueda ser transformado y usted pueda ser una talaya. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermana y amiga de Estena Castillo de Lemo. Tu hermana pastora Teresa de Cid. Teresa Polanco, Dios les bendiga, les amamos. Dios te bendiga. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Excelencia Cristiana Televisión.